El foro iberoamericano que tenemos por tradición de celebrar en la Asociación de Periodistas Europeos. Soy Diego Carcero, presidente de la asociación, y me congratulo en poder saludarles a todos ustedes. Más de más, porque este foro tiene ya una tradición de 26 años, que se dice muy pronto, que responde a una iniciativa surgida en paralelo con las cumbres iberoamericanas, donde consideramos la asociación que sería muy importante que, puesto que allí los jefes de Estado y de Gobierno discuten asuntos de mayor interés en todos los ámbitos, también sería muy importante que en ese mismo marco se hablase de comunicación y de periodismo. Tradicionalmente, este foro se celebra alternativamente en los países donde se celebra la cumbre, pero en esta ocasión, ya sabe usted, las circunstancias en que nos encontramos. La cumbre tenía que haberse celebrado este año en Mandorla y tendríamos previsto estar, pero ha habido que la cumbre se aplazó y nosotros también hemos tenido que improvisar un poco a prisa y corriendo para no faltar a esa tradición que consideramos que merece la pena conservar. Tenemos la experiencia de otros años en que ha tenido muchos éxitos, mucha repercusión, en universidades, en muchos ambientes, en los ambientes profesionales y, por supuesto, que no estamos dispuestos a que el COVID nos frene en esta iniciativa. Así, aquí nos tienen con un plantez de personalidades muy interesante para ofrecernos sus impresiones y sus opiniones, para hablar sobre uno de los aspectos que consideramos fundamentales, que es cómo están respondiendo los poderes públicos a esta pandemia. A la crisis. El foro de esta vez, el número 26, se titula por eso Crisis y Lederazgo. Con muchas frecuencias estamos escuchando en estos últimos días continuas críticas a los gobiernos aquí en España, dentro de España, a los gobiernos por la forma en que están llevando a cabo, enfrentándose contra la pandemia. Bueno, yo leo prensa extranjera todos los días y veo que este es un asunto que ocurre en todos los países del mundo. En todos los países hay estas críticas porque, bueno, hay algo aquí que no está resuelto, que ni siquiera sabemos muy bien cuáles son sus orígenes y cuáles son sus características y, por lo tanto, las personas que reclaman soluciones urgentes, en este momento es imposible que las puedan tener. Tenemos en el fondo la luz del Tirtel Tuner, que es la nueva vacuna, que ya dentro de unas horas o de unos días empezará a aplicarse y eso, desde luego, abre una esperanza de cara al nuevo año. Pero yo no voy a enrolarme más porque estoy seguro que todos ustedes quieren escuchar a los ponentes, a sus impresiones y, por supuesto, antes de terminar, si quisiera eso también, pues agradecer a la Fundación Carlos Amérez que nos ofrece este marco en Madrid para celebrar el foro, esta edición del foro. Asimismo, a las entidades que hacen posible que el foro pueda celebrarse un año más, que son el Banco Santander, Iberdrola y el Corte Inglés. Y yo espero que esta vez, que tenemos que hacer esto así con esta precariedad, pues ya sea la última, que en 2020, para el cual des a todos, pues una buena entrada y salida, una buena salida de este año, que la verdad es que no estamos muy contentos con él y, por supuesto, una buena entrada para el 2021, en que esperamos que las cosas vayan mejor y, por supuesto, que pronto se acabe ya esta angustia que sufrimos en todos los países, en unos más, en otros menos, un poco en diferentes momentos, en diferentes etapas, en diferentes fases, pero de la cual no le está librando nadie en el mundo. Que pase pronto y que podamos volver a encontrarnos juntos, como hemos hecho durante 26 años, para hablar de lo nuestro, del periodismo, de la comunicación y, sobre todo, a través del Atlántico que nos separa, porque nos separa el Atlántico, pero, a su vez, profesionalmente, son muchas cosas las que nos unen y las que nos interesan en conjunto a todos. Muchas gracias y, repito, buenos días y buenas tardes. Muchas gracias, Diego, Diego Carcedo, por la introducción. Muchas gracias a todos ustedes. Tengo que confesarles que resulta extraño, inevitablemente, tener un foro como este, en el que tenemos a algunas personas presenciales, pero muy pocas, precisamente porque se ha querido que la actividad presencial fuera lo más reducida posible para evitar problemas y estar acorde con la legislación. Pero, bueno, supongo que muchos de ustedes nos están siguiendo a través de nuestra página web, a través de las redes sociales, así que darles a todos las gracias por estar presente de esta manera telemática. Iniciamos estas jornadas, ya Diego Carcedo les ha explicado, es el vigésimo sexto foro euro-latinoamericano de comunicación vinculado siempre a las cumbres iberoamericanas y que este año, como absolutamente todo en nuestras vidas, se ha visto trastocado por la pandemia, por el coronavirus y confiemos en que ese trastoque, poco a poco, vaya reduciéndose hasta una vuelta a la normalidad. Mientras tanto, no nos queda más remedio que hacer esto y vamos a arrancar con la primera de las sesiones de hoy, de esta tarde, tarde en Madrid, mañana en el otro lado del océano Atlántico y nuestra primera ponente es doña Cristina Galac, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. No puedo resumirles el currículum de doña Cristina Galac porque se me iría toda la hora que tenemos, es una mujer, una profesional de una experiencia tan vasta, tan enorme, vinculada, por supuesto, al periodismo, a la Unión Europea, a la Alianza Atlántica, a Naciones Unidas, en fin, sería demasiado largo. Con lo cual nos quedamos con su cargo actual. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí. Bienvenida. Buenas tardes. Inevitablemente, con esta responsabilidad que usted tiene ahora en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la primera pregunta es evidente. ¿Cómo se ve desde España, cómo se ve desde el gobierno español, la relación con Iberoamérica y el Caribe en un momento como el actual, en estas circunstancias de pandemia? Muchas gracias, Fran, por invitarme a este foro y quisiera también comentar lo que habéis dicho, también lo que ha dicho Diego, que estamos en una situación tan anormal, ver esta sala, que yo la he visto en muchísimas ocasiones llena, reposar, o espacios de diálogo, de periodismo y de comunicación que preceden a las cumbres, que son vibrantes, encontrarnos que lo realizamos de manera virtual demuestra la gravedad de la situación. Pero lo más importante, y también me quiero sumar a las palabras de Diego, de esperanza de que la situación actual acabe pronto. Estamos con un gran anuncio y es que la vacuna en España se empezará ya distribuida a partir del próximo día 27 y tenemos una gran energía para afrontar unos meses difíciles, pero de que estamos convencidos los vamos a superar. Pues mira, me preguntas, ¿cómo ve España a Iberoamérica? Pues en estos momentos, ¿cómo vemos prácticamente todo? Difícil, difícil porque a esta pandemia de salud, que ha afectado muchísimo a todos, muchísimo ahora estamos viendo que quizás estamos entrando en la tercera ola y la vacuna llega, pero lógicamente llega a un ritmo muy acelerado, pero todavía empezaremos a distribuir el próximo lunes, el domingo, en Iberoamérica la crisis de salud se suma a una gravísima crisis económica. En algunos aspectos también había crisis políticas serias y lógicamente todo el continente latinoamericano se encuentra en una situación complejísima. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo vemos con una gran voluntad de que precisamente, dadas estas dificultades, España tiene que liderar dos cosas. Primero, apoyar, buscar, encontrar, movilizar todo tipo de acciones, actores e ideas para, de una manera muy activa, contribuir a la salida de la crisis del continente, al mismo tiempo que nos ayudamos a nosotras mismas. Segundo, movilizar a nuestros socios europeos, sobre todo a la Unión Europea, para que vuelva a tener un papel de bloque a bloque Europa-Latinoamérica de movilización y de trabajo en común. No hay región que sea más próxima a Europa en cuanto a ideales democráticos, a sistemas económicos, en cuanto a compartir visión y compartir esfuerzos multilaterales que Europa e Iberoamérica. Por tanto, ahí vamos. Hemos podido superar el bache del COVID, mantener no una cumbre, como ha dicho Diego, pero sí una ministerial para la cumbre celebrarla en abril. Y al mismo tiempo, hemos trabajado en apoyo a la presidencia rotatoria de la Unión Europea, Alemania, y la semana pasada, el lunes, se realizó una excelente reunión de todos los ministros de la Unión Europea con los de América Latina. Por tanto, lo vemos como un espacio fundamental para nuestra acción exterior, un gran compromiso y una gran voluntad. Y tenemos muchísimas ganas que empiece un año donde todo lo que hemos ido trabajando, cuando COVID mediante, puede hacer un gran salto hacia adelante. La región está frágil, pero estamos muy confiados. Y en el curso de la conversación te podré explicar un poco cómo vemos las distintas partes de la región, pero siempre con este prisma de compromiso y de trabajo conjunto. Siempre se ha dicho que España tenía vocación de ser ese puente entre los dos continentes, entre América Latina y Europa y la Unión Europea. ¿Esta situación de pandemia refuerza ese papel? ¿Lo dificulta? ¿No le afecta? ¿Cómo sería? Pues sin ninguna duda lo tiene que reforzar. Y os voy a dar un ejemplo en lo que ya podemos poner por delante que hemos sido pioneros. Hemos sido, no es que sea un gran mérito, pero hemos sido los primeros que hemos puesto en la atención de la comunidad internacional, pues una situación muy compleja socioeconómica de los países latinoamericanos. Democracias frágiles, instituciones consolidadas, pero con dificultades, una situación de informalidad de trabajo altísima que el cierre de la economía mundial, el cierre de la movilidad, un gran impacto en el sector servicios, un gran impacto en los jóvenes, problemas de, si además le añadimos, relacionados con el cambio climático, por ejemplo, la gravedad del impacto de los huracanes en América Central, pues han hecho de toda la región un espacio de fragilidad que debe de ser apoyada. Y en junio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lideró un primer debate con los líderes de Latinoamérica para ver cómo conseguíamos enfocar la atención del mundo a este gran continente, probablemente el que más le afectará al COVID. Y os diré por qué. Recientemente estaba en África, en África occidental. La pandemia no ha afectado prácticamente, en todo caso, muchísimo menos que a nosotros, en términos de salud. Sí ha afectado económicamente. A Europa nos ha afectado en salud y económicamente. Pero tenemos la Unión Europea, tenemos un Banco Central y ahora tenemos el Fondo Europeo de Recuperación. América Latina la ha afectado en salud y en economía, en desafío socioeconómico. Y no existe este apoyo internacional. Para los países menos desarrollados, el G20 se ha movilizado, el G7 se ha movilizado. Para estos países que alguien los califica maldichos de renta media, sí les afecta muchísimo. Por tanto, hemos sido de los primeros en poner, en lanzar esta señal. Y si esto le llamas puente, somos puentes, somos alarmas, somos, yo creo, que movilizadores de apoyo y ahora mismo, esta misma tarde, yo voy a tener una conversación con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Claver Carone, precisamente para ver cómo el banco, una institución financiera clave en el desarrollo socioeconómico de la región, pues está viendo, planeando, estudiando qué hacer. Y así estamos con todos los líderes de la región en circunstancias y en espacios bilateral o subregional y con un compromiso profundo. Déjame que haga un poco de abogada del diablo. En esa situación que describe y que es evidente que a Europa y a la Unión Europea la pandemia, como muchas otras regiones, le ha afectado enormemente en términos de salud y en términos económicos, se han suspendido los contactos directos presenciales, se ha suspendido la cumbre iberoamericana y la propia Unión Europea, España, como miembro de la Unión Europea también, tiene que hacer frente a sus propios desafíos económicos y socioeconómicos en una situación de crisis muy severa. Eso no va a dificultar enormemente que se pueda acudir en ayuda de otra región como América Latina en la que ese fondo europeo nos va a dar para los países europeos, pero va a ser mucho más difícil poder orientar la cooperación o que las cantidades dedicadas a la cooperación se incrementen o que no se reduzcan en esta situación de asistencia a una crisis económica que ya tenemos en nuestros propios territorios. Yo creo que hay que diferenciar distintos niveles. Por ejemplo, si hablamos estrictamente de ayuda de emergencia inmediata, de cooperación, básicamente incluso humanitaria, el ejemplo de la semana pasada. España estuvo presente en Honduras, la propia reina con un cargamento de ayuda inmediata para apoyar a una población que ha quedado prácticamente aislada por el impacto de unas nubias terribles que han dejado parte del territorio totalmente aislado y en una situación de catástrofe de emergencia. Pero probablemente lo que nos hace falta, mucho menos en la región, sin ninguna duda, también humanitaria, y quizá ahora voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, de apoyo a los millones de personas desplazadas. Me referiré en concreto a los más de 5 millones de personas desplazadas de la crisis política de Venezuela. Y en eso hemos trabajado y hemos movilizado una conferencia de donantes junto con la Unión Europea, que fue un gran revulsivo de movilización en apoyo a las grandes agencias de Naciones Unidas que lideran este esfuerzo, que son la ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones. Y esa movilización que la lideramos en mayo, pues de alguna manera los compromisos se están ya entregando. No olvidemos que muchas de las personas que han tenido que salir de la crisis se encuentran en Colombia, se encuentran en Perú, se encuentran incluso en Chile, se encuentran en Brasil, se encuentran en Ecuador, y en la mayor parte de los casos han sido prácticamente asimiladas desde el punto de vista de apoyo social, apoyo de vivienda, apoyo de escolarización, apoyo sanitario, y por tanto los países receptores requieren de este apoyo. Esta yo creo que es una parte humanitaria muy importante donde España, junto con la Unión Europea, tuvo un papel de movilizador. Pero la otra parte de movilización que tenemos que hacer es una movilización de las economías, de las economías que requieren de inversiones, inversiones que deben de ser relacionadas con la conectividad, relacionadas con, sin ninguna duda, la transición ecológica y energética, con una visión de inclusión, inversiones que van desde infraestructuras físicas hasta infraestructuras, como he dicho, de conectividad, que van hasta todo tipo de servicios públicos que en estos momentos no se prestan. ¿Y esto qué es lo que necesita? Un brazo financiero potente. Y hay instituciones internacionales adecuadas para ello, desde la CAF, pasando por el BID, el Fondo Monetario, y debe de existir un compromiso que a través de unos planes eficaces se pueda movilizar los recursos financieros que requerirán todos estos países. Cada uno en unas idiosincrasias distintas. Es distinto Brasil, que tiene ya una grandísima inversión internacional, extranjera, incluso de empresas españolas, o Paraguay, que tiene mucho menos, o Perú y Ecuador, que van a entrar en unos procesos políticos importantes, que hay elecciones el próximo año, o por ejemplo Venezuela, que está asumida en una crisis política, o Colombia ahora mismo, en este mismo momento, está teniendo lugar la reunión de la Fundación Consejo España-Colombia, que reúne a los empresarios españoles que tienen mayores inversiones en Colombia para ver de qué manera, bajo un refuerzo de su presencia, mantienen la actividad económica lo más dinámica posible. Por tanto, hay una serie de acciones, sobre todo que tienen que ir destinadas a inversiones en distintos sectores que levanten las economías, que saquen a las personas de la informalidad, que refuercen el tejido industrial de estos países, y sobre todo que modernicen. Modernicen, y yo creo que hay mucha incomunidad, mucho hecho, pero que debemos de intentar que se produzca un gran salto, un gran salto hacia adelante, que no volvamos a la situación pre-pandemia, donde ya las economías eran bastante frágiles. Por tanto, muchísimo trabajo, yo diría un trabajo ingente, pero con España con muchas ganas de colaborar. Precisamente, la XXVII Cumbre Iberoamericana, que, como ya hemos comentado, se ha tenido que posponer al mes de abril, que se celebrará en Andorra, tenía por lema innovación para el desarrollo sostenible. con ese objetivo del cumplimiento de la Agenda 2030. Usted, antes de su actual responsabilidad en el Gobierno, era alta comisionada, precisamente, del Gobierno de España para la Agenda de Desarrollo Sostenible, para los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy difícil tratar de ser optimista en la actual circunstancia sobre la posibilidad de alcanzar ese reto. No solo, Cristina, permítame no solo de alcanzarlos, que no haya un retroceso como consecuencia de la pandemia. Es verdad, mira, volviendo a los números, ahora lo recordaba con Rosa, mi colaboradora, la región se calcula que retrocederá cinco años en términos de Producto Interior Bruto, diez años en términos de pobreza y veinte años en términos de pobreza severa. Por tanto, el reto de cumplir con las metas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que sabemos que afectan tanto al medioambiente como al desarrollo socioeconómico, como a la educación, como a la sanidad, como al agua y al saneamiento, como al planeta, es decir, al medioambiente, a energías sostenibles, a la biodiversidad, es muy grande. Pero, yo creo que lo más interesante de esta Agenda 2030 es que como marco es fenomenal porque te permite un cuadro de las políticas públicas necesarias para avanzar en todos los aspectos que te vale tanto si tienes un grado altísimo de desarrollo como menor grado. Por tanto, la matriz es extraordinariamente útil. Lo que sí que se requieren es mayores esfuerzos. Pero como marco de acción es fenomenal incluso porque aporta un elemento muy importante. La Agenda de Desarrollo Sostenible Global es una agenda que deja claro la centralidad de las políticas públicas. por tanto, la centralidad de los gobiernos, de los parlamentos, de los compromisos de desarrollar planes y acciones en educación, en sanidad, en todo lo que se refiere a conectividad, innovación. Pero, deja muy claro que este gran salto transformador solo movilizará recursos suficientes si el sector privado está plenamente involucrado. La idea de Andorra, de la presidencia pro-temporal de Andorra, es muy buena de mantener el marco de la sostenibilidad de los objetivos de la Agenda 2030, mirando, sobre todo, al marco actual que es el COVID, que nos ha hecho retroceder, ha hecho retroceder a Europa y a América Latina y nos ha parecido muy interesante la introducción que se ha hecho a partir de la discusión que tuvieron los ministros de tener una mirada sobre todo de lucha contra la pandemia, de soluciones a la pandemia y de soluciones innovadoras. Hay un elemento clave y es que hacer frente a una crisis de la gravedad que tenemos requerirá de gran innovación y innovación basada en la conectividad, basada, lógicamente, en la digitalización, basada, lógicamente, en todo lo que se refiere a ser capaces de buscar nuevas maneras de trabajo y ahí está el público privado. Por tanto, nos parece muy bien el Plan Andorrano adaptado a esta grave crisis y que cada uno de las reuniones ministeriales que ha ido tratando el tema, desde el medioambiente a la ciencia y la innovación, aporte soluciones a la COVID. Creo que es un elemento muy importante que también puede salir de Andorra y es este elemento de solidaridad. Estamos trabajando ahora con vacunas, estamos hablando de este tema porque nos interesa mucho, nuestra población debe ser protegida, pero no estaremos todos protegidos sino todos estamos protegidos hasta que haya un lugar donde no haya o la vacuna o los medios terapéuticos no estaremos todos protegidos. Por tanto, yo creo que este es un ejemplo de solidaridad y en la cumbre de Andorra se debe de tener esta mirada colectiva común de esfuerzo de protección de todos. Esa mirada colectiva común inevitablemente de nuevo y este es también el título de nuestro foro euro latinoamericano crisis y liderazgo tiene que ver y usted lo decía las políticas públicas son fundamentales para gestionar y encauzar esa solidaridad pero vivimos en un momento en el que esos liderazgos también están en crisis de auge del populismo y evidentemente el populismo en América Latina pero en Europa también surgen los populismos hay una especie de guerra desatada o ha habido de quien consigue antes la vacuna estamos viendo como surgen nuevos problemas recientemente ahora con el Reino Unido con una nueva cepa y automáticamente unos cierran otros hay dentro de los propios estados europeos como ocurre también en América Latina problemas de populismos también de utilización la pandemia como arma política para arrojársela al contrario ese auge del populismo en esta situación insisto no solo en América Latina en Europa también no es igualmente una corta pisa un nuevo escollo para poder lograr ese objetivo de solidaridad que usted mencionaba bueno yo me gustaría pensar que quizá esta página está pasándose yo creo que el resultado de las elecciones en Estados Unidos no deja de ser muy interesante vamos a ver la toma de posesión del presidente electo a partir del 20 de enero y las políticas que desde Estados Unidos se van a poner en marcha es posible que signifique un pase de página muy interesante con impacto sin ninguna duda más allá de en Estados Unidos segundo yo quisiera también subrayar que ha habido cambios políticos muy positivos que le desdicen se desdicen un poco de la línea de la que usted está hablando me gustaría comentar que los resultados del plebiscito en Chile son unos resultados que encaminan un país a un consenso para la redacción de una constitución moderna abierta a partir de una cámara constituyente que se va a elegir que tendrá como característica que será paritaria hombre y mujer ha habido unas elecciones en Bolivia muy interesantes también que han significado pues unos cambios que están significando unos cambios paulatinos por tanto es verdad que el tema de los populismos y de las soluciones fáciles etcétera ha estado muy encima de la mesa en los últimos tiempos pero probablemente tenemos unos ejemplos muy interesantes en América Latina y en el continente americano que nos van hacia otra dirección eso es lo que nosotros vamos a seguir trabajando con líderes con gobiernos con parlamentos con líderes empresariales con organismos subregionales que saben que las soluciones a los graves problemas no son fáciles os voy a poner un ejemplo estamos muy preocupados por América Central un grupo de países frágiles extremadamente frágiles y nos ha preocupado más todavía pues el gran impacto de los últimos huracanes ¿no? bueno pues la semana pasada estábamos en contacto con el secretario general del sistema de cooperación centroamericano Sica el ex presidente Vinicio Cerezo que tienen una serie de ideas muy interesantes que no son soluciones fáciles por tanto no son populistas son pensadas reflexionadas de avanzar en unos procesos de integración lógicamente dirigidos por los propios países el secretariado no es como la Unión Europea donde tiene unas transferencias de soberanía muy importantes pero sí que estamos viendo que hay unos ejercicios de responsabilidad muy 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 interesantes en estos momentos en el primer semestre será Costa Rica el país que tendrá la presidencia pro tempore del sistema de integración centroamericano y después el segundo semestre Guatemala estamos convencidos que podremos trabajar en ideas concretas específicas además y me gusta comentarlo aquí en este foro coincidirá con el 200 aniversario de la independencia de cinco países centroamericanos junto con el mismo aniversario de Perú y de México por tanto sí vamos buscando yo creo que oportunidades para marcar apoyos en colaboración serios todo ello bien alejado de populismos de soluciones fáciles porque ninguno de los problemas que tenemos tiene una solución fácil pero díjeme que le preguntaba también por los populismos europeos por ejemplo hemos vivido recientemente ese bloqueo del fondo europeo por Polonia Hungría también en Europa hay populismos en qué medida eso puede afectar evidentemente a la Unión Europea la afecta pero a la posible cooperación con América pues es verdad quizá este tema pues nos afecta más a Europa que a otras partes del mundo yo creo que el análisis de esa situación es que lamentablemente no compartimos visión en todos los países de la Unión Europea en el caso de las reticencias de varios de estos países a que se ejerciera una supervisión del Estado de Derecho y que se sometiera la vigilancia sobre el Estado de Derecho a la concesión pues de los fondos europeos pues nos parece algo lógico si algo nos une en Europa pues el respeto al Estado de Derecho y que exista una cláusula que obliga a todos los países no solo a unos en concreto a todos a seguir en serio en esta línea de respeto al Estado de Derecho pues para poder acceder a los fondos europeos nosotros nos ha apoyado desde el primer momento se llega a un acuerdo sabe usted que el acuerdo significa que se demorará en un periodo de tiempo la entrada en vigor de esta cláusula pero que ya está introducida y que por tanto ahí existe bueno es verdad que en estos momentos en algunos aspectos dentro de la familia europea hay discrepancias el mismo hecho del Brexit significa que en un momento dado la visión del Reino Unido se fue separando de la visión de la Unión Europea continental y ahora estamos en un momento además prácticamente crucial esperando que en las próximas horas se lea un acuerdo sobre el último escollo que parece ser que es la pesca pero en medio de esto nos ha parecido lo que podría ser la tercera ola del COVID y no sabemos muy bien si cerramos por el Brexit o cerramos por el COVID pero no son momentos de incertidumbre y de gravedad si no fuesen tan graves sería otra cosa pero mire no hay ninguna solución o ningún reto político que sea estático básicamente todos son dinámicos y requerimos pues entre audacia diligencia y compromiso y ahí estamos vamos a hablar por regiones voy a recordar a todas las personas que estén siguiéndonos en línea que pueden hacer las preguntas y yo intentaré trasladarlas dentro de la complejidad que eso conlleva pero en cualquier caso usted ha mencionado Centroamérica que efectivamente es su bicentenario uno tiene la sensación y después de haber vivido muchos años en Centroamérica que es como siempre esa región a la que intentamos ayudar se enfoca la cooperación y algo se tiene que estar haciendo mal cuando uno ve lo que ha ocurrido con los huracanes hace un par de meses como miles decenas de miles de hondureños de guatemaltecos han vuelto a perder lo poco que tenían cómo se puede orientar enfocar la cooperación qué se está haciendo mal para que evidentemente empezando por la responsabilidad de los propios gobiernos cómo se puede enfocar eso para que algún día Centroamérica deje de ser esa región de pobreza y miseria bueno yo creo que aunque no haya tenido los resultados que todos aspirábamos ha comentado el tema de las inclemencias climáticas yo creo que sí que nos debemos de sentir orgullosos de que hemos estado siempre apoyando a los países centroamericanos el año que viene se cumple el 35 aniversario de los acuerdos de escípulas uno yo creo que España tuvo un papel muy importante en esos momentos y aunque se avanza y se retrocede yo creo que tenemos que decir hemos estado allí y hemos intentado y hemos ayudado y ha habido momentos fundamentales los procesos de democratización de Centroamérica España estuvo siempre presente y apoyando el 30 aniversario que se va a cumplir del sistema interamericano de cooperación yo también quisiera subrayar que espero un elemento positivo de una mirada colaborativa de las nuevas autoridades de Estados Unidos nos consta por conversaciones que yo misma he tenido con expertos próximos a lo que probablemente serán personas de grandes responsabilidades en el gobierno del presidente electo Biden que Centroamérica la siente muy cerca hay países centroamericanos Salvador Honduras Guatemala que son prácticamente transnacionales poblaciones que tienen las remesas desempeñan un papel tan importante por tanto yo creo que podremos trabajar bien podremos trabajar juntos y nuestra experiencia nos va a ayudar para que podamos ser eficaces en todo caso el 200 aniversario para nosotros es un momento importante no tanto de marcar el pasado sino sobre todo en base a lo que hemos hecho juntos en el pasado trabajar para el futuro con relación a eso que nos mencionaba y la importancia que puede tener para Centroamérica y todo el tema migratorio el cambio de inclino en la Casa Blanca nos llega precisamente una pregunta sobre si ¿cambió realmente la actitud de Estados Unidos con América Latina durante la administración Trump o lo del presidente fueron amenazas sin consecuencias reales? Bueno yo lo que quisiera comentar es que en el año en que hemos convivido este gobierno con la administración Trump y yo misma con mis interlocutores en la administración americana pues básicamente han sido un año monotemático hemos hablado sobre todo de Venezuela la administración Trump se estaba muy interesada en la situación política en Venezuela nosotros muy interesados en saber su opinión y en ver como nosotros podíamos trabajar en bilateral tanto con el régimen como con el liderazgo del presidente encargado Guaidó y sus equipos como con la Unión Europea por tanto teníamos un intercambio muy fluido con Estados Unidos pero sí tengo que admitir que prácticamente se circunscribía al tema venezolano por tanto es de esperar que haya una involucración mayor en muchos otros temas y en muchos otros países y en muchos otros asuntos y nosotros animaremos a que podamos trabajar con ellos sin ninguna duda ha sacado el tema de Venezuela que siempre es un país en el que se fijan muchos de los focos en la actualidad inevitablemente tenemos que hablar de ello y tenemos que hablar además usted como responsable política dentro del gobierno español con un cargo sin duda muy significativo al respecto porque uno también tiene la sensación que inevitablemente la situación en Venezuela de alguna manera afecta o es un asunto de política interna en España y por supuesto de política regional en América en América Latina hay siempre como una lupa puesta en función de las gestiones que se hacen lo hemos visto recientemente ¿cómo usted cómo se maneja cómo se gestiona desde su ministerio esa relación con Venezuela con todos esos problemas añadidos de que a veces uno tiene la sensación de que no se está realizando solo una labor de política exterior sino también de política nacional Pues mire con gran preocupación y con total compromiso y mucha actividad pero primero déjenme contestar a esta visión de política interna de la crisis de Venezuela yo he comparecido en varias ocasiones ante la Comisión de Exteriores y la Comisión que específicamente aborda los temas de iberoamericanos en el Congreso y en el Senado de España y siempre les he tratado he tratado de transmitir no solo total transparencia sino pedir compromiso de todos los grupos políticos porque no podemos vivir en una situación donde una crisis exterior se convierta en un problema político interior yo creo que prácticamente yo veo en el último periodo de tiempo una capacidad de diálogo y de trabajo común más sólido sobre Venezuela ya propiamente he dicho con gran preocupación mire usted las elecciones que tuvieron lugar a una asamblea nacional el 6 de diciembre no han sido reconocidas por ningún país grupo de países democráticos ni la Unión Europea ni Estados Unidos por tanto no no son los electos unos interlocutores válidos la oposición y en este caso ahora en España tenemos a un líder de la oposición muy relevante el señor Leopoldo López estamos en contacto con el presidente encargado Guaidó estamos en contacto con otros líderes de la oposición y lo que sí les pedimos es un trabajo importante de unión y de interés y compromiso para con los ciudadanos de Venezuela cuando nosotros vemos las encuestas de opinión bien relevantes de centros de investigación hay un gran desapego hacia unos y hacia otros los problemas del día a día de la población venezolana desde el punto de vista de básicos son múltiples y queremos que a ellos nos debemos todos hay que estimular sin ninguna duda el esfuerzo humanitario y una de las cosas que nos parecen muy interesantes es que el año que viene están previstas elecciones locales que siempre hemos sabido que los responsables locales son las personas más en contacto directo con la población a las que se les pide se les exige respuestas a los problemas más inmediatos servicios sociales sanitarios educación todo tipo de apoyo para la subsistencia bueno pues este quizá es un reto interesante que se puede tratar bueno pues una elección en la que realmente haya pues una libertad y una garantía democrática que nos puedan llevar bueno pues a resultados que sean realmente de trabajo directo con la población no sabemos en estos momentos como esto se planteara uno de los gravísimos problemas de las elecciones de diciembre es que no ofrecían ninguna de las garantías para que fuesen consideradas unas elecciones libres y democráticas de entrada pues muchos partidos fueron usurpados de sus capacidades de presentarse ¿no? Por lo tanto esta es una es una avenida lo que sí está claro es que nosotros estamos convencidos de que solo un diálogo intra venezolano entre unos y otros va a llevar a la salida adecuada al país y en ello estamos animando a que este diálogo se produzca haciéndolo siempre a través de la Unión Europea creo que cuando los europeos vamos juntos y vendemos posiciones juntas tenemos muchísimo más impacto aunque España tenga una relación privilegiada especial y un diálogo con los dos campos es muy importante ir de la mano de la Unión Europea que tiene una presencia destacada y una reputación óptima Mencionaba usted que de la administración Trump su gran obsesión con relación a América Latina era Venezuela pero hay otro país al que la administración Trump ha colocado también de alguna manera en su punto de mira retrocediendo retrotrayéndose lo que había hecho la anterior administración Obama que es el caso de Cuba y además aplicando un principio de extraterritorialidad en la serie de decisiones económicas y políticas que afectan a España intereses españoles públicos y privados de nuevo cómo ve esa situación y de qué manera confía en que la llegada de la administración Biden de nuevo suponga porque además recordemos que Biden era vicepresidente cuando el presidente Obama decidió establecer relaciones con Cuba y normalizar esas relaciones ¿cree que hay posibilidades reales de que Biden vuelva al mismo camino a la misma senda o cree que lo realizado por la administración Trump iba a perdurar y eso entra en conflicto con España y con la Unión Europea? Déjenme primero comentar que nosotros desde el gobierno pues hemos sido claros con respecto a estas medidas de extraterritorialidad del que ha sido víctima pues muchas empresas españolas no nos parecen justas ni adecuadas y así lo hemos hecho constar ante las autoridades del Departamento de Estado que son nuestros principales interlocutores en todos estos temas de las futuras actuaciones de la administración americana con respecto a Cuba bien poco puedo anunciar no conocemos no conocemos podemos suponer de lo que leemos sí que estamos interesados en en ese momento positivo que se vivió liderado por el presidente Obama y el entonces vicepresidente Biden con respecto a Cuba que generó sin ninguna duda no solo expectativas sino cambios de todas maneras nos parece que hay que ser cautelosos tener un poco de paciencia y ojalá pues esta sea la vía de diálogo y de colaboración que se vuelva a poner en marcha sin ninguna duda esta es la posición de España el tiempo se nos agota pasa rápidamente no queremos robarle más de su tiempo con todas las gestiones que tiene que realizar pero una de las preguntas que nos llegan es recordando que el año 2019 fue un año de movilizaciones en América Latina en muchos países de exigencia de cambios políticos de derechos de todos se paralizó de alguna manera inevitablemente por la COVID y ¿cree usted que esas demandas sociales que responden a problemas reales de la población van a continuar ahí o cree usted que estamos ante un nuevo escenario en el que ya se va a olvidar y de esa movilización social no se va a recuperar esto que mencionó usted es muy importante porque nos parece ahora o nos puede parecer que todo lo difícil empezó con la COVID y no es así ahora mismo hace un año estábamos celebrando en España la COP25 la reunión global de lucha contra el cambio climático que se tenía que celebrar en Chile que no se pudo celebrar por las movilizaciones socioeconómicas que empezaron por los jóvenes pero continuaron con la movilización de todo el sector sectores completos de la economía por tanto es cierto que la crisis de la COVID llega cuando una serie de países están muy debilitados por unos modelos socioeconómicos que no daban respuesta a las necesidades de unas poblaciones que se sentían o empobrecidas una carestía de vida que no les permitía alcanzar los niveles de bienestar a los que aspiraban unas poblaciones que sí habían visto un cambio importante desde el punto de vista económico gracias a que sectores específicos de la economía habían funcionado bien como eran los mercados de materiales materias primas o energía como el caso de México petróleo pero en el momento en que este mercado se retrotrae salen todas estas crisis socioeconómicas lo más importante es que pensemos trabajemos diseñemos una recuperación que no es ir a la situación anterior al exante sino realmente al siglo XXI y eso es lo que es más difícil no podemos reconstruir un pasado que estaba ya muy fragilizado y en algunos casos cuestionado porque los sistemas no daban respuesta a las necesidades de la población sino que lo que debemos es de reconstruir o construir de nuevo una relación socioeconómica y un desarrollo socioeconómico distinto mucho más inclusivo muchísimo más protector del medioambiente muchísimo más vinculado a las nuevas tecnologías sobre todo a la digitalización con un papel del sector público fuerte yo he hablado al principio de los partenariados público-privados pero tiene que haber un liderazgo público y unas instituciones más fuertes con muchos con un alto grado de transparencia de rendición de cuentas hemos visto muchos países de América Latina sacudidos por procesos de carencia de transparencia de en inglés llaman accountability etcétera que todo esto debe de superarse por tanto si nos parece que es un momento refundacional muy importante en el que España quiere participar lo vamos a hacer nosotros mismos con este gran plan de recuperación y con la ayuda europea y debemos de ser solidarios y que pueda también tener lugar para con América Latina y América Central y el Caribe pues ojalá lo consagramos muchísimas gracias Cristina la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores para América y el Caribe gracias por estar aquí con nosotros un placer y bueno enhorabuena y sobre todo mucho ánimo porque tiene por delante una tarea ingente para lograr todos esos objetivos así es contamos con los medios de comunicación que nos apoyan y con esta comunidad iberoamericana tan potente tan viva y tan demandante de la comunidad